Comunidad no autoridades aldeas sucularan, a toda la mente son, relaciona y a lo terza semana, parte técnico edetel y sirato monta prepago para cada una y a aldeas refiere. Tira autoridades local no comunidades y sucu, servicio técnico edetel y terreno de monta prepago en el ajuste, tambá fue monta prepago electricidad, técnico edetel sirá justo ozán la comunidad, pero la hija recibe rumo a su edetel. Comunidad no autoridades locales sirá preocupa su presencia técnico edetel nián, hija fatin refiere, tambá de repente de siratún o de monta prepago en el ajuste de la comunidad a tujalo quedas pagamento. Tira autoridades locales a tujalo quedas pagamento. por suero de trabar el que trao, hacemos capitan. Tira autoridades locales a tus hijos, im´s de lota despago. Por eso, por fin, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.